Hola amigos de Magazín Sin Frontera Internacional, reciban un fuerte abrazo, los abrazo con el corazón y pues los invito para que vengan a irse conmigo en mi espectáculo, en el Teatro Patria en Bogotá, quedan todos muy invitados, sería un placer para mí verlos por acá. Se les quiere, un montón, besos.